Tal vez me sientas solo Aunque tuviera todo Tal vez encuentres a alguien Y nunca más me extrañes Tal vez amor me falte Y este adiós me dañe Tal vez por mis errores Pero tú ya no llores Sonríe mi amor No es tan fatal decir adiós Sonríe mi amor Aunque lo nuestro terminó Sonríe mi amor No es tan fatal decir adiós Sonríe mi amor Que brillará de nuevo el sol Yo te amo y tú me amas de verdad Más nuestro amor El cielo lo prohibió Tal vez al encontrarnos Habremos de mirarnos Tal vez pasado el tiempo Seremos dos extraños Tal vez si te parezca Que no sé lo que quiero Tal vez no me comprendes O a lo mejor lo entiendes Sonríe mi amor Sonríe mi amor No es tan fatal decir adiós Sonríe mi amor Aunque lo nuestro terminó Sonríe mi amor No es tan fatal decir adiós Sonríe mi amor Que brillará de nuevo el sol Yo te amo Yo te amo y tú me amas de verdad Perdóname Sonríe mi amor No es tan fatal decir adiós Sonríe mi amor Hoy que lo nuestro terminó Yo te amo y tú me amas de verdad Más nuestro amor El cielo lo prohibió